¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en una nueva edición de este podcast aquí entre los con un hombre que está generando mucha repercusión por lo que está haciendo con un equipo grande en el país. Oriente Petrolero tras cuatro victorias consecutivas tocó techo, tocó el cielo decíamos en el relato de nuestro fútbol, es el líder del torneo en este transcurrido en esta circunstancia que le toca vivir. Estamos con Joaquín Monasterio, aquí nos saluda Joaquín, qué gusto. Profe, ¿cómo le va? Qué placer. Un placer para mí poder estar acá y bueno, sí, como voy a decir, la verdad que estamos viviendo un buen momento, sabemos de que es un torneo largo y bueno, esperemos tener la regularidad necesaria. Bueno, bueno, profe, a ver, ¿cómo comienza toda esta historia de Joaquín Monasterio? ¿Cómo es que llega Oriente Petrolero? Estaba así en la reserva, todos sabemos ya eso, pero ¿quién lo llama? ¿Quién lo convoca? ¿Qué dice? Ven aquí, trabajemos acá. ¿Cómo se da esto? Bueno, ha sido un lindo camino ya luego de todo el paso que hemos dado hacia la primera edición, uno ve el recorrido hecho y la verdad que siente mucha satisfacción y orgullo por todo el camino recorrido. Son casi 10 años desde que yo me inicié como entrenador, el año justamente 2015, ¿no? Me invitó Leo Ewe a dirigir en la sub-15 de ese año y ahí inició el camino este, ¿no? Bueno, posterior a ello yo fui dirigiendo sub-17, ya tuve un periodo también a reserva, año 2018. ¿Todo con Oriente? Sí, todo con Oriente. Y bueno, el 2020, el año de la pandemia, también ya fue lo que se creó fútbol formativo de Oriente, ¿no? Si bien ya tenía un trabajo en divisiones menores, pero ya se fue asentando mucho más el proyecto de fútbol formativo, que también nos llaman, pero bueno, por el tema de la pandemia se cortó, digamos, ese tiempo. Y ahora el último periodo que tuvimos fue el año pasado, el segundo semestre, que tuvimos también una buena temporada con la Resero y el plantel de primera A. Y bueno, también este año tomamos la decisión de seguir con el proyecto. ¿Y por qué aparece el monasterio? Estaba Ewe también como posibilidad, donde ya había tenido cierto recorrido en el primer equipo, pero ¿qué llama la atención del monasterio para que Raldes decida por usted? Bueno, el trabajo que veníamos realizando, ¿no? Ya Ronald sabe de nuestro trabajo ahí en fútbol formativo, ¿no? Y el trabajo que se ha hecho en reserva en primera ha sido bastante bueno. Y bueno, nosotros éramos actualmente los que seguíamos como entrenadores de la reserva, ¿no? ¿Qué lo convence a Raldes? Porque sea de interino a pase y a ser oficial. Bueno, tuvimos primeramente, como decís, un interinato. Fueron, si no me equivoco, dos o tres semanas. Entonces se vio el trabajo también que se realizó, ¿no? Esa química con el plantel ya estaba acentuada. El trabajo diario también influyó bastante. Y bueno, todo eso hizo de que se tomó una decisión. Cuando ella asume el reto, profe, ¿a quién había que agradar primero? ¿Al futbolista o al directivo? Tomando en cuenta la circunstancia en la cual y coyuntura que usted asume. No, creo de que el jugador tiene que sentirse cómodo, ¿no? ¿Primero jugador, entonces? Sí, nosotros tenemos que generar eso con el plantel. No solamente yo, también hemos trabajado el cuerpo técnico, ¿no? Los jugadores valoran eso siempre en cualquier plantel donde uno esté. El jugador siempre se da cuenta, ¿no? Del trabajo del entrenador, del cuerpo técnico. Y eso es bastante favorable, ¿no? Entonces, creo de que fue por ahí el camino, ¿no? Ya comienza a hacer noticia en ese primer partido. ¿Cómo mueve su primer equipo? ¿Cómo lo arma pensando en quién había una identidad, una idea suya en la mente para parar el plantel? Sí, bueno, justamente ese partido tomamos la decisión de iniciar con tres jugadores sub-20. Dos jugadores sub-23. Veíamos de que tenían la capacidad ellos para hacerlo, de que al margen de su juventud podían brindarnos muchas cosas. Habíamos hecho un análisis de rival también, de todo lo que, la idea de ellos que tenían, venían de ser el último campeón. Sin duda de que había una estructura de juego también ya bien marcada. Yo no andaba tan bien, ¿no? Pero como en primer semestre. O primer torneo también venía con refuerzos, ¿no? Hicimos un análisis de ello y, bueno, vimos de que el desarrollo del juego se dio bastante a lo que habíamos hablado previamente. Entonces, ahí ya más o menos, cuando se empata el partido, veíamos de que teníamos posibilidades. Teníamos con qué para ir a buscarlo y se dio el desnivel, tal vez a lo último, pero creo que lo buscamos. ¿4-4-2, profe? ¿O va más allá de la referencia inicial moviendo de acuerdo? Sí, yo creo que más que los sistemas, nosotros nos abocamos mucho a los conceptos, ¿no? A la idea, al margen del sistema de juego, lo más importante es tener clara la idea, ¿no? ¿Cree que Oriente juega bien, profe? Yo creo que está en proceso, ¿no? Está en proceso, hay una idea que obviamente hay que trabajarla, no es fácil en un mes y poco más pretender de que se llegue, como yo digo, un pico de forma y sostenerlo ahí es algo que no es fácil. Pero hay una idea, creo que anoche con Wilterman ya se fue dando algunos indicios, ¿no? No es lo que se pretende, obviamente, porque, bueno, la diferencia tal vez no era la que merecíamos. Terminamos un poco ahí sufriendo sin necesidad porque, bueno, tuvimos bastantes situaciones. Pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Y al final, por abstenencia de Wilterman y no les hacía daño, ¿eso también estaba bajo control, es decir, mantenerlos alejados de la portería? Bueno, sí, tratamos de mantener las dos líneas de cuatro, ¿no? Que copen el ancho de la cancha. Y creo que no tuvimos mayores sobresaltos, ¿no? Además, nosotros generamos situaciones dos mano a mano, ¿no? De Marco y de Gilbert, entonces tenemos una situación muy clara con John también, que saca al arquero. Entonces, pudimos haber desnivelado un con la diferencia, con la igualdad de diez jugadores. Bueno, gran reto, profe, ¿no? Repito, antes del partido 20 con Alberto Villarreal, ya se le ganó con este Oriente, no con usted seguro, a este plantel. ¿Hay un plan para jugar en altitud? Bueno, sí, seguramente que haremos el planteamiento de una manera diferente. Obviamente sabemos la geografía de nuestro país. Y ellos, los jugadores, están convencidos, ¿no? Ya que tienen un antecedente cercano de que se puede ir y lograrlo a tres puntos allá. Hay que ser inteligente, plantearlo de la mejor manera y, obviamente, hacer un esfuerzo muy grande. Profe, la vista que se van, varios jugadores, ¿trabajó, luchó para que algún otro se quedara? ¿Pidió? Bueno, fueron jugadores en algunos casos importantes, ¿no? En el caso de Ventura, que no hubo una decisión personal, tengo entendido. No había mucho que hacer para poder retenerlo. Ya era una decisión hasta familiar, si no me equivoco. Entonces, en ese caso, no, no podíamos hacer mucho y fue netamente temas personales y dirigenciales, ¿no? ¿Qué es Hugo Rojas, por ejemplo? ¿No le gustaba? No, no, Hugo Rojas en realidad no. Yo cuando ya asumimos, ya no estaba. Ah, ok. ¿Y ahora va a poder sumar a alguien más, profe? ¿Le interesa sumar a alguien más? No, hicimos un análisis, un trabajo de scouting también para poder tratar de equivocarnos lo menos posible. Sabemos de que tampoco es un mercado de pases muy amplio. En este momento, a mitad de año, la mayoría de los jugadores están con contrato. Entonces, sacar a un jugador de su club y rescindir es complicado, no solamente en el tema económico, también en el tema, bueno, de la decisión personal del jugador. Entonces, creo que los jugadores que se han sumado han sido de gran aporte, ¿no? Profe, claro, ya se cierra esto y uno dice, a ver, ¿para qué no se alcanza? ¿Para qué está Oriente? Ahora, más allá de que esté líder, cuatro victorias seguidas, pero, ¿a qué apunta? Nosotros apuntamos a ir, como te digo, de manera ascendente, que el rendimiento tratemos siempre de jugar buen fútbol, de ir de menos a más. ¿No hay un objetivo, su americana, libertadores, títulos? Es complicado porque, bueno, es un torneo largo, ¿no? Hablar a futuro es bastante difícil, pero sí Oriente tiene que estar siempre peleando, creo que, premios internacionales, ¿no? Eso creo que es el primer objetivo y, bueno, después con el pasar el partido ya veremos cómo se va recorriendo nuestro camino, pero sí un premio internacional vamos a ir en búsqueda, seguro. Ya lo decía, profe, usted, de 2, 3, sub-20, 23, 5 jugadores de una edad corta, hizo lo mismo Oscar Villegas con Hugo Arredi, esa es la receta de nuestro fútbol, ¿te crees? Además que los conoce, ¿no? Claro, yo creo que depende de lo que contás, ¿no? En el plantel. Y el factor de conocerlos a los jugadores también es bastante importante, ¿no? No se trata, como yo digo, de poner a un chico si no está en condiciones y decir, yo lo hice debutar, pero al fin y al cabo no se va a afianzar, ¿no? No tendría mucho beneficio ni para el club ni para el jugador. Entonces, la ventaja de nosotros es conocerlo, poder saber qué nos puede brindar ese jugador joven y, como se dice, no quemarlo, ¿no? Tal vez ponerlo en situaciones donde sabe que él pueda brindarse al máximo. ¿Qué cambió, profe? Porque se ha hablado de una crisis de los equipos cruceños y ahora ven la tabla, está Oriente, está Blooming Ají. ¿Qué ocurrió? Bueno, hablando netamente de lo que es Oriente, le dimos tranquilidad al plantel PA para que pueda trabajar. ¿Esa fue la clave? Sí, esa fue la clave. El trabajo previo que hicimos, antes del inicio también. Y, bueno, el esfuerzo diario, ¿no? De ellos que lo van plamando partido a partido, creo que es un factor determinante el convencimiento que ellos han tenido también de su capacidad y de lo que pueden dar. Y, bueno, esos son factores determinantes, ¿no? ¿Y este en su mente, el primer clásico oficial, pues ya estuvo uno previo a la competencia? Sí, bueno, lo estamos viendo partido a partido. No estamos todavía analizando ese partido, pero sabemos que es un partido importante que igualmente se juega en tres unidades, ¿no? Pero, bueno, sabemos lo que implica jugar un clásico. Ahora, ¿va a tocar también partidos importantes acá, jugando de local frente a Distrón, el Bolívar, Olguay? ¿Hay un plan también para enfrentarlos a ellos? ¿O es igual como todo rival? Sí, son rivales importantes, pero lo más importante es, creo, el desempeño propio, ¿no? Saber de que las posibilidades con las que contamos no las podemos dar nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que seguramente hacernos fuerte el local. Y, bueno, ir aceitando esta idea y estamos en un proceso bueno, el camino hacia ella y esperemos de que se vaya plasmando partido a partido. ¿Qué dice de la hinchada? Porque está en el Tawichi, ¿no? En un momento crítico, en un momento responde. Esto no pasa habitualmente en el fútbol nuestro. Sí, es un apoyo incondicional del hincha. La verdad que agradecerles a ellos por todo el apoyo que nos brindan partido a partido. Sabemos de que son el jugador número 12, como yo digo, de que de local tenemos que hacer sentir esa presencia. El jugador lo motiva. Este genera ese plus, yo digo, ¿no? Jugar de local en el Tawichi con nuestra gente. Entonces, hay que seguir por ese camino y agradecerles su apoyo y que siga apoyando por el resto del torneo, ¿no? ¿Le teme algo, profe? No. ¿Nada? Estamos tranquilos. ¿Cuál es la diferencia en todo esto que ha vivido con Robato de dirigir un equipo de altitud a un equipo de llano? Bueno, yo creo que dirigir un equipo de llano implica, necesitamos nosotros trabajar con mucha intensidad, trabajar en la parte física. Tenemos que hacernos fuertes, ¿no? Sabemos lo que conlleva subir, después bajar otra vez a niveles de altitud normal. Entonces, sobre todo eso, el día a día varía un poco también al jugador que está trabajando o desempeñándose en la altura. No es la misma intensidad con la que pueda trabajar por un tema fisiológico, ¿no? Entonces, esa puede ser la diferencia, ¿no? Bueno, profe, le agradezco por su tiempo. No sé si quiere decirle algo a la gente hincha del plantel refineros, este momento que están viviendo, líderes del torneo. Bueno, ¿no? Agradecerle por su apoyo, agradecerte por la entrevista. Decirle al hincha de que esté tranquilo, de que siga apoyando, ¿no? De que su apoyo, como yo digo, al jugador número 12, es bastante importante, ¿no? Hay que hacerlo sentir en todos los partidos de local y, si es posible, también de visitante, que el jugador disfruta mucho de eso y es beneficioso, ¿no? Lo último, profe, ¿qué es lo más difícil de dirigir a Oriente Petrolero? Bueno, hay una exigencia muy alta, ¿no? Sabemos de que la gente está pendiente, ¿no? El hincha está pendiente, es exigente también. Entonces, hay que tener tranquilidad y paz para poder manejar ese tipo de situaciones. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es el apoyo. Como hemos visto, la gente, el escenario que ellos generan, ¿no? En las previas o partidos, después del festejo, creo que eso es algo que queda en la memoria por siempre, ¿no? Bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, con nosotros, amigos, en este podcast, su mano a mano con el técnico de Oriente Petrolero. Joaquín Monasterio, al estilo único, de aquí, Entrenos.